Entonces, a mi papá, que como ves es un tema reiterativo en la entrevista, pero sí, a mi papá, ¿no? ¿Qué hago? Y mi papá me dice, anda, ¿no? Tranquila, anda, porque en algún momento le tienes que dar a entender que tu interés no es ese. Entonces hazlo bien, ¿no? Hazlo como dama y dile, bueno, muchas gracias. Entonces yo sí siempre era más aviejada, no sé. Y él más juvenil de la edad que tiene. Entonces ahí más bien como que se mitigó un poquito, porque sí nos llevamos todos los días de Dios a las cuatro y media en la puerta de mi casa para llevarme a trabajar. O sea, eso fue más que los vamos. Un día él me dice que tiene que ir a Colombia de viaje. Y lo acompaño al aeropuerto, lo llevo al aeropuerto. Ya me dice, íbamos al aeropuerto y ahí fue, ¿no? O sea, ya en la despedida cuando él estaba entrando que ya nos dimos un beso y eso fue, sí. Las portadas y demás lo llamaban como el soltero codiciado, ¿no? A ver. Sí, es que eso fue lo primero que yo vi cuando lo googleé. Por eso que dije, ni loca, porque no era para nada mi estilo de hombre. No me gustaba realmente el hombre así de fiesta o al que le gustaba lucirse, pero no me gustaba. Pero no, no había sido. No había sido. No, no había sido. La fama, la fama. Sí, sí, era muy, sí. Bueno, volviendo, en una de esas te dice, ahí estoy. Ah, claro, y en una de esas me dice, te cuento que este fin de semana estamos yendo, mi hijo llegó, no vivía acá a su hijo. Me dice, mi hijo llegó a La Paz, entonces estoy yendo con él al lago y con un grupo de amigos. Entonces, si quieres ir a conocer, qué sé yo, el barco, la isla, con tu familia o con tus amigas. Y yo así dije, bueno, era inevitable. Yo sabía que en algún momento iba a pasar. No iba a ser puro intercambio de ramos y mensajes, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, va a pasar en algún momento. Entonces, a mi papá, que como ves es un tema reiterativo en la entrevista, pero sí, a mi papá, ¿no? ¿Qué hago? Y mi papá me dice, anda, no, tranquila, anda, porque en algún momento le tienes que dar a entender que tu interés no es ese. Entonces, hazlo bien, ¿no? Hazlo como dama y dile, bueno, muchas gracias, porque yo iba a ir a ese viaje con mi mamá y mi hermano chiquitito. Ah, ya. Claro. Entonces, me dice, no, está bien, vas con tu mami. Yo quería que mi hermanito conozca el lago, la isla, no conocía. Entonces, dije, ya. Mi papá me dice, anda y le das a entender que te interesa su amistad y listo. Qué mal consejo del papá, ¿no? Si quería conservar a la hija soltera, no, no digan eso. Pero bueno, vamos. Y claro, ahí, como te digo, ahí fue que yo noté la diferencia de edad real, ¿no? Nunca había salido con alguien con tanta diferencia de edad, entonces se me hacía raro. Me fue a buscar, bueno, nos fue a buscar, mi mamá y mi hermanito. Estaba, estábamos en grupo, pero claro, empecé a hablar con él, o sea, ya desde verlo. Sí. Porque sí, tiene la edad de mi mamá, exactamente. Entonces ya desde verlo era como, mamá. Mamá, mire. Y en la charla y todo, ¿no? Pero ahí no había tanta brecha. Más fue el shock de la primera vista, sí. Porque después ya en la charla no había tanta brecha, ¿no? Porque si nos entendíamos, quizás yo sí siempre era más aviejada, no sé. Y él más juvenil. Entiendo. De la edad que tiene. Entonces, ahí más bien como que se mitigó un poquito, porque sí nos llevamos bien. Nos llevamos muy bien en esa salida. Y más bien a mí creo que me cohibió un poco que sí fue muy frontal, sí fue muy directo, ¿no? Quiero esto, 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 y me interesa. Entonces ahí un poquito me asustó eso, ¿no? Te había mandado tres meses de flores, o sea, ¿qué más querías? ¿Dónde más directo podía ser, ya? O sea, su intención no era volverte la jefa de marquete. Ay, quería decorar mi casa. No sé. Voy a abrir una agencia de ramos. ¿Te parece estar en el target? No, no. Sí, sí, pero lo frontal. Pero en el fondo lo frontal creo que es a veces hasta mejor. Chocante, pero creo que es mejor. Porque entiendes las intenciones al final, ¿sabes? No, no, claro. Al final no sé, para mí sí fue un shock. Muy shock. Sí fue un shock porque no era algo que yo estaba considerando. Entiendo. Para nada. O sea, le dijiste no, así. Es que no, ni siquiera le dije nada. Me quedé así como, no, y ya. Y tampoco, ni siquiera me animé a decirle no, no. O sea, me cohibió mucho. Es que de verdad, ahí sí la diferencia de edad me puso muy tímida en ese sentido. En el sentido de hablarle como le hubiera hablado a alguien de mi edad a esa época. Decirle, no, ¿sabes qué? Me gustas como amigo, no eres tú, soy yo. Mi amor es el mar. No sé. Pero ahí no. Claro, porque él te fue, vas a querer o no vas a querer. O sea, prácticamente te lo dijo así. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Entonces sí me cohibió mucho. No le dije nada. No le dije nada. Bueno, de ahí le agradecí el viaje. Volvimos y ahí fue que a partir de ese viaje que empezó, todos los días de Dios a las cuatro y media en la puerta de mi casa para llevarme a trabajar. O sea, eso fue más que los ramos, ¿no? Más que los ramos que, o sea, era un detalle bonito, pero... Cuatro y media. Parece un dibujo animado. Es que totalmente, es que cuatro y media de la mañana, todos los días. Todos los días. Todos los días, cuatro y media de la mañana para llevarme a trabajar. Eso fue. Eso fue. Eso fue. Yo ya sabía, Marjo Antelo hizo algo muy parecido. Este, igual, ya saben, flores, madrugadas. Madrugadas. Tal cual, ¿no? Eso fue. Cuatro y media, siempre. O sea, en un inicio fue gracias, ¿no? O sea, el primer día. Ah, te acordaste, digamos, ¿no? Claro. Y ya, y de ahí iba apareciendo. Entonces ahí me pasó lo mismo que los ramos, ¿no? Porque tampoco es que yo nunca le pedía que vaya. Claro. Y él tampoco me decía que iba a ir. Pero yo salía y lo veía, ¿no? Porque igual yo podía subir en mi auto si él no estaba, ¿no? Pero salía y lo veía ahí. Y los días que no estaba, claro, yo era así como. ¿Dónde está? Porque no está. Y ya lo extrañaba, ¿no? Entonces así, así empezó. Y ahí, y empezó entonces a. Y ahí empezó el sentimiento. El sentimiento, claro, afectivo, ¿no? Afectivo. Porque estaba generando eso. Y además que te estaba, que estaba mostrando que sí, él tenía intenciones diferentes contigo. Exacto. O sea, de ser compañero. Creo, creo que eso es lo más importante a veces, ¿no? No, no. Por eso te digo, a mí lo que más me conmovió no fueron los ramos, que eran muy bonitos. Pero lo que más me conmovió fue ese desprendimiento porque yo sabía que él para madrugar todos los días estaba renunciando a cosas suyas, ¿no? A quedarse esta tarde. Estaba renunciando a su rutina quizás, a ir al gimnasio en la hora en la que acostumbraba, ¿qué sé yo? Pero ya estaba renunciando a cosas suyas por un interés hacia mí. Entonces eso ya fue lo bonito. ¿Cuándo le aceptas? Entonces, cuando él iba a ir de viaje, porque ahí solo, igual, hasta ahí era solo que me recogía, me dejaba y listo. Y tampoco es que salíamos ni nada. Y después él tenía un viaje a... Voy a hacer una pregunta absurda, pero es posible que sea una respuesta algo interesante. ¿Estabas soltera? Claro, no, por supuesto. Porque si no, imagínate el serrucho, el serrucho, oye, y el chico de acá, ¿ya has llegado? ¿Te imaginas? No, no, ya me imagínate. No, estaba re soltera, estaba re soltera y... Es que de verdad... No, no, está bien, es lógico que me preguntes eso. ¿No nos puede llevar a los dos? No, no, es lógica la pregunta. No, estaba soltera y nada, un día él me dice que tiene que ir a Colombia de viaje. Entonces yo dije, bueno, ya, devolveré gentilezas, ¿no? Y le dije, yo te llevo al aeropuerto, porque era largo su viaje, entonces era más complicado. Y al final no me acuerdo si yo lo llevé o al final fuimos en su auto, le gustaba dejarlo el auto ahí en el aeropuerto. Pero yo sí dije, o sea, realmente tan lindo el detalle que tiene conmigo, entonces yo también retribuiré y lo acompaño al aeropuerto, lo llevo al aeropuerto. Ya me dice, y vamos al aeropuerto. Y ahí fue, o sea, ya en la despedida cuando él estaba entrando, que ya nos dimos un beso. Y eso fue, sí, el primer beso. Oye, pero la prueba, o sea, pobre, lo manda Colombia, ¿no? Después de tanto tiempo le da el beso y dice, ok, voy a llegar. No, pero ahí era otra la charla, pues allá no está. Claro, ahí ya empezaba el clave, claro que sí. Ahí era diferente. O sea, ya, ya, tú te abriste ahí, dijiste ya comencemos eso y todo. Y cómo fue, o sea, el enlace, él, las portadas y demás lo llamaban como el soltero codiciado, ¿no? A ver. Sí, claro, es que eso fue lo primero que yo vi cuando lo googleé, por eso que dije, ni loca, porque no era para nada mi estilo de hombre. No me gustaba realmente el hombre así de fiesta o al que le gustaba lucirse, pero no me gustaba. Pero no, no había sido. No había sido así. No, no había sido, no había sido. La fama, la fama. La fama. Me va a matar después de esta entrevista, te aviso. Todo, todo. No, mentira, es él soltero. Ya no soltero, pero es él playboy. El playboy. Treinta años me ha costado hacer este imperio. Sí. Está mi fama. Para que vaya yendo una entrevista. Una entrevista. Diga que me gusta dormirme las leyes. Ocho. Me va a matar. Soy Freddy Valle y muchísimas gracias por ver nuestro contenido del QD Show y todo lo que Bolivia Joven tiene para ti. Puedes seguir viendo los videos que se reproducen acá a continuación o entrar a estas listas que están extraordinarias para ti. Tienes de todo, pero lo que sí no puedes olvidarte es suscribirte a nuestro canal de YouTube Bolivia Joven. Suscríbete acá y activa la campanita porque así vas a tener las notificaciones de todo lo que salimos y de todo lo que hacemos. Sí. Suscríbete y los envíos no te los puedes perder porque hay muchas sorpresas. Soy Freddy. ¡Chao! Chau! Notificaciones de todo lo que nos ha Cyago. Yo creo que te vas a ir a escribir. Porque site está aquí enercita unos días. No te vas a ir a Economic communities. No te vas a ir a volver a dormir. No te vas a ir a la una dingera. No te vas a tener a